Hice un listado de los capos más grandes, yo personalmente, como una propuesta de quienes hablo. Salieron 10. La fuente que está allá, puedo hablar de Benzán o de todos los muchachos que están allá, saben, porque yo lo iba contando. Van 7 de 10, van 8 de 10, van 9 de 10. Estaban cayendo. Y ese fue el único que a mí me faltó. No cayó. Y te voy a dar un dato. O sea, que ya estaba en el listado. Siempre. Para esa época en que usted era procurador. Investigado, conseguimiento. Y yo cometí, y tal vez es una indiscreción lo que voy a decir, pero yo cometí un grave error. Después de trabajar mucho ese expediente, no hubo dificultad. Yo percibía que había complicidades incluso. Y yo decidí iniciar un proceso de allanamientos. Lamentablemente me dejé con... Hermano, pero usted lo que debiera de coger este mensaje es llevarse al secretario de la Fuerza Armada, que se lo lleve a Danilo, que si él quiere que yo... Encaiga, para que yo menta a todos los cuatro que yo le veía a él, a Alfredo Alonso, a Kreni, a Yaki Fermín. Que se recuerde cuando yo iba allá a la Farazota a llevarle, que yo gasté... Yo creo que más de 50 millones de pesos cuando él tenía 18 puntos bajo de Hipólito. Copia este mensaje y mándeselo a Danilo, que si va a seguir con la persecución. Con mi gente, con mi familia y con todo el entorno, para yo también hablar. Lléveselo a Danilo. Para que usted vea que se va a tirar los pegos, aqueroso. Que vivía pidiendo ahí en la Farazota sin un maldito peso. Porque ahora di que el presidente, que el maldito presidente del diablo, un hombre que lo que viviera pidiendo ahí. Todo el tiempo lo que ha sido, Danilo ni casa tenía, Danilo lo que viviera de pedir ahí. A mí me llevaron, obligaron de Danilo a darle cuarto, no tenía ningún peso, es asqueroso, coño. Y hoy en día di que presionando gente y privando gente, es asqueroso.